Caramba, bueno, México, sabemos con todo lo que pasa en la Copa América, pues, que es de los que tiene, pues, en el área, pues, una solidez. Estados Unidos que venía ahí, de alguna manera, recupera solidez en la parte de estos últimos meses. Honduras, Honduras está ancho ya, ¿verdad? Honduras, pues ya todos sabemos lo que es el trabajo de los propintos y lo que va a ser de difícil. En Panamá, pues, yo creo que ya tengo la manera de enfrentarlo y se me escapa China y Tobago. Tal vez es la que no le ha podido dar seguimiento tan importante, pero sí por ahí siento yo que hay una mejoría notable en cuanto al juego combinativo, gente con buen manejo. Hay una generación que ya viene con un proceso importante y siempre es difícil. El cariño siempre, pues, tiene su problemática. Entonces, vuelvo al tema, ¿verdad? Va a ser de tiempos, microciclos, donde puede haber algunas alteraciones exteriores y momentos, momentos del equipo. Y aquí la idea nuestra, pues, yo quisiera siempre, pues, que las elecciones estén en el mejor momento. Gracias. 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 Gracias.